Se cumplen 10 años del descenso de River Plate y en el observador deportivo vamos a analizar las 5 causas que condenaron al millonario a ir a la B nacional. Ya pasaron 10 años del descenso de River a la B nacional del fútbol argentino y todos los futboleros se preguntan como un gigante del continente pudo caer tan bajo, cuáles fueron los motivos que hicieron caer a River en el precipicio del fútbol argentino tanto a nivel institucional como futbolístico. Entre los que pudimos investigar y recopilar de datos encontramos 5 casos que claramente fueron los tropezones que tuvo River para finalmente caer derribado en la B nacional del fútbol argentino. El principal y gran problema que condenó a River al descenso fueron los problemas dirigenciales e institucionales que tuvo el club millonario durante casi toda una década, más precisamente en las gestiones de José María Aguilar desde el 2001 hasta el 2009 y de Daniel Pasarela desde aquel año hasta mediados del 2014, años en los que River acumuló muchas deudas principalmente en las malas ventas de algunos jugadores y obviamente en las compras de los jugadores que trataba de incorporar a su equipo que cada vez River tenía resultados más negativos en lo deportivo, a esto hay que sumarle la falta de serios proyectos en las categorías formativas y también hay que sumarle el problema de las barras bravas que era una constante en el club millonario que durante esos casi 10 años la pasó muy mal. En el 2008 River cortaba una sequía de 4 años sin conseguir gritar campeón en el plano local justamente de la mano de Diego Simeone quien asumía como entrenador del club millonario después de una floja actuación como entrenador de Daniel Pasarela asumió un 15 de diciembre de 2007 Simeone tras un flojo torneo de apertura en el que River perdió contra los 4 equipos recién ascendidos y después terminaría ganando de clausura del 2008 tras vencer en la penúltima fecha a Olimpo por 2 a 1 en el estadio monumental de Núñez parecía que todo iba bien, recordemos que Simeone venía de ser campeón como entrenador con Estudiantes de la Plata que con un equipazo se quedó con la apertura del 2006 de la mano también de Juan Sebastián Verón si bien River había ganado el torneo clausura del 2008 de la mano de Simeone hay que mencionar que en la Copa Libertadores de aquel año River quedó eliminado de una manera muy dolorosa para el hincha de River contra San Lorenzo justamente que lo dirigía técnicamente en esa ocasión Ramón Díaz que también en ese equipo estaba jugando Andrés D'Alessandro una eliminación muy dura que de hecho se la recuerda como el día del silencio atroz también es como mencionan algunos y River de ahí comenzó una debacle muy importante el 7 de noviembre tras una campaña para el olvido desastrosa de Simeone con River como DT en la apertura del 2008 el conjunto millonario terminó último con solo 9 puntos tan solo con 2 victorias, 8 empates y 9 derrotas para así cerrar una de las peores campañas de River en su historia que sería el puntapié inicial para lo que vendría más adelante que sería el descenso a la B nacional si bien en lo relacionado a campañas lo peor para River entre comillas ya había pasado todavía quedaba mucho pero mucho por jugar y River estaba con la soga casi al cuello ya en el clausura 2009 contaba con un nuevo DT en este caso con Gorosito River quedó octavo con 27 puntos y sexto en la tabla de descensos con un promedio de 1561 puntos también recordemos que el colchón que hizo River con el campeonato de clausura del 2008 lo mantenía con vida en la tabla de promedios general pero ya el equipo millonario sabía que tenía que sumar muchos puntos y hacer buenas campañas para no comenzar a complicarse con los promedios en el apertura 2009 tras algunos malos resultados Gorosito salió en la séptima fecha después regresó Almeida y Ortega dos ídolos del club que ganaron la copa Libertadores de 1996 con River regresaron al club millonario para dar una mano asumió a Estrada como entrenador volvía nuevamente a ser DT del club de sus amores recordemos que Estrada fue entrenador de River en 2004 y salió campeón del clausura de ese año y llegó a las semifinales de la copa Libertadores de esa temporada en la que quedó eliminado contra Boca en la tanda de penales pero River volvería a tener un bajón anímico y quedaría en el puesto número 14 con 22 puntos de 57 posibles obviamente estamos hablando de la tabla de promedios ya para clausura 2010 River tenía un nuevo presidente en este caso Daniel Alberto Pasarela como habíamos dicho que fue uno de los tantos responsables del descenso de River que superó por muy pocos puntos a Donofrio que por poco también no se quedó pegado a este descenso de River River para ese tiempo justamente necesitaba 30 puntos durante los 3 siguientes campeonatos algo que parecía no tan difícil pero le costó más de la cuanta a River de hecho no lo terminó consiguiendo en ese clausura del 2010 terminó en el puesto número 13 con 22 unidades y en los promedios en el puesto número 12 con 1.315 puntos que ya comenzaba a vislumbrar la zona roja de descenso para la apertura 2010 River ya no contaba con el puntaje del campeonato obtenido en el 2008 porque ya no sumaba obviamente teniendo en cuenta las últimas 3 temporadas por lo que arrancó ante último con un promedio de 1.105 puntos River estaba en la zona roja de descenso y en este campeonato dentro del todo le fue bastante bien porque terminó cuarto en la tabla de posiciones con 31 puntos aunque tuvo algunos cambios especialmente de entrenador después de la fecha 8 cuando tuvo un ligero bajón anímico por lo que Capa quien era el entrenador de River en ese momento fue despedido y sustituido por Juan José López o mejor conocido como JJ López el equipo consiguió 13 puntos de 18 en juegos y de hecho uno de ellos fue en el clásico contra Boca Juniors el último clásico que River le ganó al Ceneice en el Estadio Monumental de Núñez de hecho hasta ahora no le puede ganar por campeonatos de primera división y el último certamen que jugó River antes de descender a la B Nacional fue clausura del 2011 certamen en el que quedó en el puesto número 9 con 26 unidades pero quedaba en el puesto número 17 de la tabla de promedios con un promedio justamente de 1.236 a 0,027 puntos en este caso 4 del último salvado que fue Tigre por lo que condenaba a River jugar la promoción pero si tenemos que hablar de algunos partidos que fueron claves para que River llegase al momento de la promoción es sin lugar a dudas las derrotas y empates que tuvo con algunos equipos en este caso tenemos que hablar de la derrota contra Boca Juniors en el último clásico que jugó River antes de descender que fue en la bombonera el partido que perdió River por 2 a 0 con los goles de Martín Palermo después tuvo algunas caídas en estos últimos 3 años contra Newbers All Boys aunque en el clausura le ganó después la pasó mal con Vélez pero el partido sin lugar a dudas que fue el que lo condenó a la promoción fue el empate contra Estudiantes de la Plata justamente en el estadio de la Plata allí River empató 1 a 1 con el Pincha y luego terminaría perdiendo el equipo millonario contra Lanús 2 a 1 en el Monumental en un partido para el olvido para todos los hinchas de River el empujón final al abismo se lo terminaría dando Belgrano de Córdoba el equipo cordobés había quedado cuarto en la tabla de posiciones de la primera B nacional y por eso tenía que jugar la promoción frente al River que quedó en el 17º puesto de la zona de promoción el partido de ida se jugó en Córdoba el 22 de junio del 2011 en el estadio Julio César Villagra allí el equipo pirata ganó por 2 a 0 con los goles de César Mancinelli y de César Pereira alias El Picante para ganarle 2 a 0 al millonario que en ese partido tuvo un hecho también bastante bochornoso con los hinchas que se metieron en el segundo tiempo y agredieron a algunos de los jugadores de River con algunos empujones, algunas que otras amenazas pero en sí sigue siendo una agresión River quedó bastante golpeado para el duelo de revancha que sería en el estadio Monumental de Núñez y fue en su propia casa donde River viviría uno de los peores días de toda su historia sí, un 26 de junio pero del 2011 empataría 1 a 1 en un partido en el que River comenzaría ganando a los 5 minutos con el gol de Pavone en ese primer tiempo a River no le cobraron un clarísimo penal tras sufrir una gran falta a Leandro Caruso dentro del área pero después terminaría sufriendo River a los 16 minutos del segundo tiempo el empate de Guillermo Farré que aprovechó un rebote en el área y definió la carrera para así poner el 1 a 1 parcial de aquel partido pero que en el global le daba el 3 a 1 al Pirata que de esa manera evitaba ya el posible empate de River que le daría incluso al millonario con el empate en el resultado global la clasificación por ventaja deportiva River tuvo un penal después en los pies de Pavone que pateó para el olvido terminó atajando el ave y después faltando nada 5 o 6 minutos para que termine el encuentro la hinchada River Platense comenzó a arrojar proyectiles dentro del campo de juego hubo disturbios pero no de toda la hinchada sino de unos pocos sectores del estadio que la verdad fue lamentable después a la salida del Monumental hubo serios incidentes que hubo destrozos a coches propiedades privadas robos incendios fue una locura una locura lo que se vivió en el mundo de River que ese día que esa tarde tocaba a fondo y cortaba hacia una racha ininterrumpida de 102 años en la máxima categoría de fútbol argentino desde 1909 y antes de finalizar el video quiero mencionar que River regresó después de un año en la B Nacional en la que la pasó muy mal pero consiguió el campeonato de la B Nacional terminó como campeón el 23 de junio de 2012 consiguió el título de campeón y regresaba a la categoría en la que nunca tuvo que haber bajado un grande como River pero la pasó bastante mal después River regresó a la primera y ganó un montón de títulos internacionales por ahí algunos locales no tanto de primera división sino algunas copas nacionales River volvió con todo a la primera división pero antes tuvo que pasarla muy pero muy mal en la B Nacional y para ustedes ¿creen que el descenso de River se pudo haber evitado? dejen su opinión en la caja de comentarios y no se olviden de darle like al video de suscribirse al canal y bueno perdónenme los hinchas de River tenía que hacer el especial del aniversario del descenso ya seguramente vamos a hacer el aniversario también de la consagración de Madrid y otras cosas más positivas para el River así que espero que les haya gustado el video y no se olviden de suscribirse